José Antonio Belmont y Jeanette López Ponce 10 de febrero de 2018 3 y 36 de la tarde el precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador ofreció crear las condiciones para que el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien lleva 17 años exiliado en Canadá, vuelva a México. En Zacatecas, uno de los estados con principal producción minera en el país, López Obrador aseveró que conciliará todas las partes para que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros. Aquí les doy a conocer que al triunfo de nuestro movimiento vamos a crear las condiciones para que regrese Napoleón Gómez Urrutia del exilio, que pueda Estar aquí en México representando a los trabajadores mineros y por eso vamos a conciliar todas las partes, enfatizó, durante los esenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, Napoleón Gómez Urrutia fue acusado del desvío de dinero del sindicato para fines personales por lo que se autoexilió en Canadá para evitar una orden de aprehensión en su contra. Te recomendamos, AMLO se disculpa con Silva Herzog y Krause López Obrador convocó al sector magisterial a la reunión nacional que anunció para realizarse en abril próximo en el Atao, Oaxaca, donde suscribirá un plan educativo que aplicará en caso de ganar la presidencia. Fernando González, creador del movimiento Redes Sociales Progresistas y René Fugiwara, yerno y nieto de la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, Elba Ester Gordillo, apoyaron por primera vez en un acto público a López Obrador. Rafael Ochoa Guzmán, quien fuera senador por el partido Nueva Alianza y secretario general del SNT, aseguró que, los maestros están comprometidos para llevar a López Obrador a la presidencia de la República, Usted es el candidato de los maestros de México, exclamó antes miles de asistentes en el Multiforo de Zacatecas, quienes en su mayoría eran integrantes de redes sociales progresistas, movimiento creado por el Fernando González, exsecretario de Educación Básica en el gobierno de Felipe Calderón.